Son las 7 de la mañana, 27 minutos, y para finalizar, también con la edición de hoy, vamos, en estos días vamos a estar, cuando tengamos invitado, pues alargamos a las 8, cuando no, pues estamos hasta las 7 y media, al gobernador del departamento de Arauca, Wilmington Rodríguez, quien habla sobre este proceso del gas domiciliario, y que se cumplió, se cumplió con la etapa que inició José Facundo Castillo Cisnero, y que ayer se secretó este primer ciclo, y que ojalá el nuevo gobierno que llegue, pues continúe con la segunda etapa, y que se pueda conectar todas las familias araucanas al gas domiciliario. Wilmington Rodríguez, gobernador encargado del departamento de Arauca. Es un balance altamente positivo de esta primera etapa, de este convenio marco, acuerdo marco que se ha suscrito con Ecopetrol y con el Euducto Vivo, en el cual hoy más de 25 mil familias ya se encuentran interconectadas, de estas, los municipios de Arauquita, Fortul, Crabonorte y Puerto Rondón, el 100% de sus cascos urbanos están interconectados con masificación del gas, y se avanza significativamente en Saravena, Tame, y la capital del departamento de Arauca. Es la primera etapa, de los cuales, del acuerdo marco, son 19 mil familias, pero con el aporte del gobierno departamental, y una primera etapa que se había hecho en el municipio de Tame, llegamos a este número de 25 mil familias. Faltan aún más del 50%, el 52% para interconectar, pero aquí merece el esfuerzo de los gobiernos territoriales, de los gobiernos locales y de la empresa privada, que permita al final tener el 100% de cobertura de masificación del gas y que todas las familias, las más de 100 mil familias que tiene este departamento, puedan estar conectadas al servicio de masificación de gas. Bueno, ¿se cumplió con el propósito del gas domiciliario durante este cuatro años? Así es, y el propósito nuestro en este 2023 era llegar al 31 de diciembre y poder culminar esta primera etapa, y hoy exitosamente la estamos cerrando. Esperamos que una nueva etapa le permita a los araucanos poder llegar a ese 100% de masificación, sobre todo en municipios como Arauca Capital, que tienen más número de familias y por eso es más difícil llegar a esa cobertura universal, pero sabemos que el compromiso de los gobiernos territoriales va a ser posible, en conjunto con la empresa privada, llegar a esta cobertura. Bueno, las empresas que están ejecutando el proceso del gas cumplieron con el objetivo. Así es, en el caso específico de Araucana de gases para los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte, ECAS en el municipio de Saravena, en el caso del municipio de Arauquita estuvo la empresa Norgas, KEOPS para los municipios de Tame y Fortul, cumplieron satisfactoriamente y hoy nos permiten cerrar esta brecha de esta primera etapa de estos acuerdos marcos para poderle entregar este servicio a las familias más vulnerables del departamento. Wilinton Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca, encargado hablando sobre su primera, esta etapa, la primera etapa del gas domiciliario en todo el departamento, que varios municipios ya quedaron el casco urbano el 100% conectado y que a Arauca Capital le faltaría una gran parte y que eso depende ya de los nuevos mandatarios.